En toda relación, cuando uno va a una relación, uno va porque es una relación de dos, ¿no? Vos y tu señora, vos y tu marido. Pero hay una tercera persona acá, que es la madre de Vique. Y vos fíjate esas, imagínate, para vender una casa, te mostré la casa, para vender una casa que vale arriba de los 10 millones, casi 15 millones de dólares, para vender, para dejar la casa, cerrar tu casa e irte a otro país, a otro continente, únicamente por esa esperanza de tener una vida nueva, a formar su familia, poner esto, con toda esta familia que poco a poco se va dando cuenta que son un poco aristocráticas, que son un poco, pero mal, no que mantienen un órgano. No, o sea que, porque, y vos imagínate que la pareja de dos, obviamente era de tres, porque la madre se mete, y la madre cubre a un cuarto, no porque lo cubre, porque la trae a Clara. Que Clara ahora está, te voy a mostrar un artículo, donde Clara está en este momento con un problema médico, que a nadie, a nadie le podemos desear un problema médico, obviamente que no, pero no lo pensaste antes, el problema médico que le puedes causar a los hijos de bragueta libre, porque ponerle bragueta libre, hacerle lo que quieras, ¿quién le importa a Shakira? Está bien, bueno, pero los hijos, o sea, si vos tenés ataques de ansiedad, vos sabés los problemas, el riesgo en lo que pueden estar estos chicos, gracias a que, viste, a que tenés que satisfacer a bragueta libre. Por eso, veamos cómo estos bombardeos, porque los bombazos de amor no fueron únicamente, seamos sinceros, los bombazos de amor no fueron únicamente de pique. Si vos vendés una casa de 15 millones de dólares y te mudás a otro país, y permitís que tu suegra se mude cerca tuyo, que es más, que ella puso la plata, porque ahora está diciendo, la vendamos, porque yo puse la plata, es algo que te das cuenta, claramente, te das cuenta que había bombazos de amor, como para traerlos, como para traerlos, como para tenerlos ahí, esto está muy mal. Entonces, hablemos de las cosas como deben ser, las cosas como debemos llevarlas adelante. Y yo creo que es el tiempo. Y esto nos está sirviendo, porque gracias a Shakira, Shakira nos está mostrando a muchísimas mujeres, muchísimas mujeres, que eso, primero, igual que acá en Estados Unidos, el racismo, eso también tiene que eliminarse. O no nos pasó hace unos años con esta persona que fue asesinada. ¿No? Y el racismo. La Rita Harvard viene en Review, está continuamente mostrándote artículos y eso. Estamos continuamente con problemas entre latinos, african american, la gente de color y todo. O sea, ese momento en que el ser humano sea respetado, sea el sexo, sea el color, sea de donde naciste. Pero esta gente, a mí, a mí que me disculpe, ¿no? A mí que me disculpe, pero esta gente que se cree, que se cree algo porque el padre hizo algo, a mí me da lástima, ¿no? Y que apañe a Bragueta Libre, para que Bragueta Libre salga a hacer lo que él quiere y dañe a toda la sociedad, porque nos está dañando toda la sociedad. ¿Sabes por qué? Porque vos ganaste mucha plata, Mr. Bragueta Libre, ganaste mucha plata porque todos íbamos y pagábamos. Sos celebrity, sos famoso, al ser famoso todos pagamos. Entonces, no tenés tanto derecho como vos te lo crees. Yo te voy a mostrar artículos acá. Entonces, vos decís, claro, ¿cómo no vas a odiar? ¿Cómo no vas a odiar a esa persona? Esa persona que no eran dos, eran tres, eran cuatro. ¿Cuántas mujeres tenía? Y la madre que apoya eso. Esto es ridículo, pero es ridículo, ¿no? O sea, que si le da ataques de ansiedad, ¿no es cierto? Oh, bueno, por lo menos decir que son ataques de falta de neuronas. Eso es lo que te está dando, ¿no? Igual que a Bragueta Libre, ¿o no? Tú fíjate, mirá lo que hacen, mirá cómo manipulan. Esto es el gran problema. Y esto es por la doctora. La doctora que te mostré, le mostré los libros. Y se dice, no siempre tratan, no siempre tratan esos regalos. Si no te tratan, si no están controlando. Vos fíjate cómo ella vende, trata de vender las casas, se muda, se muda a Barcelona. Vos fíjate cómo el bombardeo de amor, obviamente para que alguien se mude al lado de tu casa, tiene que haber un beneficio, ¿o no? Un beneficio de decir, mirá, yo me mudo y entonces los chicos, las casas se conectan. Entonces, a mí me da una lástima nuestra pobre Shakira. 12 años, 12 años. Toda la razón, Magalte, muchas gracias. Entonces, tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Y ahora empezamos a ver, empezamos a darnos cuenta cómo esto, ese machismo tóxico, ese comportamiento tóxico, obsesivo, porque lo hacen con los mensajes, dónde estás, qué estás, qué estás haciendo, cómo haces, qué es lo que están haciendo. Están controlándote. Y vos conoces a alguien, porque nosotros acá, en el Instituto de Negociaciones, aquí en Estados Unidos, estamos continuamente negociando con esta gente tóxica y estudiando con nuestros clientes cómo podés deshacerte de una persona. Pero este es un caso especial. Este es un caso especial que, hay gente, pero mirá, he visto casos, pido un caso, un caso acá en Pittsburgh, yo estoy en Pittsburgh, un caso donde el hijo no se sacaba la gorra. Tiene una gorrita, pobrecito. 12 años, no se sacaba la gorra. Tuvimos que hacer notas, yo representaba, ayudaba a la madre. No, tuvimos que hacer notas, tuvimos que hacer esto. En el colegio nunca se sacaba la gorra, el pobre chico. No quería, no quería ver. ¿Por qué? Por un padre narcisista, tóxico, machista, encabronado, gritaba hacia esto, hacia lo otro, mandaba cosas. No, 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 no. Hay gente que no se da cuenta. Pero si no estamos todos unidos y no explicamos las cosas y no compartimos, porque hoy el internet te agarró, hermano, Mr. Bragueta Libre, el internet te agarró y vamos a hacer todo. Así como te le hiciste el oso, te hiciste el canchero con Messi. Lo queríamos a Messi en Barcelona y fuiste vos la gran basura que lo sacó al tipo que todos queríamos que esté en Barcelona. Fuiste la flor de basura porque sos un jugador mediocre y te lo dijo, te lo dijo tu ex mujer y tus hijos también te lo van a decir porque es lo único que nos falta. Lo único que nos falta y fíjense, son manipuladores, te hacen eso, te están buscando, te están controlando. fíjense, fíjense los comentarios que tenemos. Por favor, porque es increíble que tanta gente, miles de comentarios y todos están a favor porque normalmente cada vez que nosotros tenemos un estudio, estamos haciendo, estamos sacando información porque queremos que el canal nuestro, suscríbete al canal nuestro, el Instituto de Negociación, queremos que la gente se eduque en lo que es narcisismo, negociar con gente difícil, nunca le temas, nunca le temas negociar, ese es mi libro, nunca temas negociar, ¿por qué? Porque la gente difícil nos hace eso, nos hace tener miedo, nos hace sentir inseguro, nos juegan con la cabeza, uno dice, no, pero ¿cómo, ¿cómo esto? Yo estuve, yo me casé con una persona así y me divorcié, gracias a Dios, nunca, soy el primero, somos cinco hermanos, soy el único divorciado, no me di cuenta, no me di cuenta, pero después me empecé a dar cuenta y mi hermano, cuando mi hermano empezó a escuchar esto y lo otro, y dice, uy, por Dios, dice, ¿y cuál es el problema tuyo? Hacer el cheque, no, terminar, viste, cosa, hasta el día de hoy tengo que hacer cheques, porque son así, trabajan así, eso es lo que ellos saben, exacto, sí, sí, muchas gracias, Margarita, una desgracia de la madre, claro, claro, y es doctora, imagínate, mira, acá tenemos a doctora Solparia, ¿no? Exacto, dice esa, una suegra manipuladora, es manipuladora, controladora, por eso yo les quiero mostrar estos dos libros de una doctora acá en Estados Unidos, donde muestra este tipo de cosas, y te voy a mostrar cinco etapas donde ellos estratégicamente buscan y manipulan para que nos demos cuenta si alguien, porque parece una, imagínate, vos vendés una casa que vale 15 millones de dólares, querés venderla, te vas allá, la dejó, la dejó, andás a ver cómo la dejó a la casa acá en Estados Unidos, gracias a Dios que se viene, y gracias a Dios que estamos todos unidos para defender el valor del ser humano, porque ella no es solo la mujer, es la familia, tenemos que defendernos, ¿no? tenemos que todos darnos cuenta, es los latinos, los hispanos acá en Estados Unidos, donde hay un abuso de que, oh, que no entiendo tu inglés, de que no entiendo esto, ¿sabes lo que le dije la otra vez? Sí, dice uno, no, bueno, I don't understand you, I don't understand you, oh, maybe you don't understand because I speak two language, a lo mejor no me entiendes porque yo hablo dos lenguas, hermano, ¿entendés? Más claro de todo, no vamos a hacer negocio con vos, así le dije. Gracias.